Te puedo decir, le faltó el respeto a mi hija, eso sí, o sea, pero es una persona que sí es dañina, que tiene problemas, que tiene que atendernos, de verdad. Ginny Hoffman tendría que hacer toda esta venganza porque se enteraría que a Héctor Parra no le gustan las mujeres. Descubriendo poco a poco actitudes muy diferentes. Díganme, ¿cómo debe estar esta señora mal de su cabeza para utilizar a su hija por esta venganza? Lo que se solucionó fue que los magistrados dijeron que sí la corrupción de menores, pero que además nunca se tuvo que absolver de la p*** social. Ginny Hoffman se veía enfrentada a la necesidad de llevar a cabo este plan de represalia después de descubrir que Héctor Parra no sentía atracción por mujeres. A continuación, detallaré todos los aspectos relacionados con esta situación. Hoy quiero abordar un tema que considero sumamente relevante, ya que encierra una importante dosis de verdad. La reciente declaración de Daniela sobre este asunto ha desencadenado una serie de acontecimientos que merecen ser discutidos. Por ello, me dispongo a compartirles detalles al respecto. Sin embargo, surgen interrogantes respecto a las pruebas que Ginny Hoffman supuestamente presenta, que muestran a Héctor Parra interactuando con sus hijas, y cómo estas se utilizan en el contexto del presunto hostigamiento lascivo. Surge la incertidumbre sobre si estas pruebas son realmente verídicas o si son fabricadas. Van a volver a dictar sentencia a mi papá. El 15 de marzo nos dieron una nueva audiencia para el 15 de marzo. Con lo que ha dictado el juez, penalizado con esos 10 años, 6 meses. No esperábamos nada, pero sabíamos que estamos contra un sistema corrupto, y al parecer nada tiene sentido. Danielita, está bien. Lo que yo creo que hay que lograr es salir de ese juzgado o de esos jueces, porque ya sabemos que eso está corrompido, en mi opinión, pero... Modificándonos la sentencia del señor Héctor, están adicionando dos delitos más. Penalidad en contra del señor Héctor va a incrementar. Mi papá sabía que esto podía pasar. No pensábamos que fuera a pasar, pero era una opción. De hecho, era lo más probable que esto pasara. ¿Podría tratarse de un acto motivado por despecho, basado en información que Hoffman pudo haber descubierto? Una pregunta crucial es dónde estaba ella durante estos eventos. Además, resulta intrigante entender por qué involucra a su hija en esta situación. ¿Se trata realmente de una venganza personal? Estas son las complejidades detrás de la trama que está en desarrollo. Amigos, lo que puede ser el resultado de una mujer herida y resentida es realmente impactante, incluso llevando al galán tras las rejas. Creo que este es el caso de Ginny Hoffman, ya que cada vez se revelan más pruebas que sugieren que esta mujer actuó desde la venganza. Lo que no conocíamos era el motivo detrás de sus acciones hacia Héctor Parra. Parece que ahora tenemos alguna noticia e indicios sobre lo que realmente sucedió, y voy a compartirlo con ustedes en este momento. Para ponerlos en contexto, recientemente ha estado circulando un video en las redes sociales que se presentó en el caso de Héctor Parra. Sabemos que la semana pasada tuvo una audiencia que no salió como se esperaba, y ahora está programada una nueva audiencia para el próximo 15. Esta situación ha causado indignación entre muchos de nosotros que estamos siguiendo el caso de Héctor Parra, ya que desde afuera vemos las cosas de manera diferente. Es comprensible la impotencia que siente Daniela, así como su abogada, al presentar todas las pruebas en una carpeta y ver cómo se pasan por alto. Daniela incluso compartió retuets etiquetando a la fiscalía, instándola a considerar las pruebas que se han recopilado. Entre ellas, se incluye una investigación exhaustiva que concluye que Alexa, la niña implicada, no presenta ningún problema tanto físico como mental. Es impactante ver una frase destacada que expresa dudas sobre la veracidad de la situación, como si alguien se estuviera inventando cosas. Esta situación arroja luz sobre muchas cuestiones preocupantes. El punto es que estas pruebas parecen estar siendo deliberadamente pasadas por alto. Pero ahora, voy a explicar por qué todo esto está sucediendo. Recientemente, se ha difundido un video, que salió a la luz la semana pasada, donde se muestra una convivencia familiar. Daniela ha hablado al respecto, ya que visitó a su padre y le preguntó qué estaba sucediendo. Le mostró el video y le pidió su opinión al respecto. Me imagino que, naturalmente, les causó coraje, pero incluso se rieron por qué es un video tan ordinario, simplemente mostrando una reunión familiar. Daniela explicó que era una convivencia navideña, ya que solían verse antes del 24, ya que cada una pasaba la Navidad con su respectiva madre. Ella afirma que este video muestra la relación entre los tres, aunque se haya sacado de contexto, siendo simplemente un video normal. Es evidente que, tal como sucede con Héctor Parra, todos estamos sumamente atentos en este momento. Es claro que la situación puede ser interpretada de manera errónea, sin embargo, al observar este video, me surgió la reflexión, bueno, esto cegueramente generará indignación en las madres, ya que es probable que algunas manifiesten su solidaridad con esta postura. No debería haber recurrido a la agresión física, ya que, según Daniela, ni siquiera su padre actuaba de esta manera en relación a este tema de tocamiento indebido. Daniela mencionó que siempre jugaban juntos y que su padre ni siquiera las bañaba, como han comenzado a comentar algunas personas, afirmando que él simplemente hacía lo que cualquier padre haría al abrirles la regadera cuando eran pequeñas y les decía, vamos, hijas, entren. Por tanto, si esto resulta indignante para las madres ahora, algunas podrían expresar que no permitirían que el padre las reprendiera físicamente o les abriera la regadera para que se bañaran. Si eso resulta indignante para Ginny Hoffman, me pregunto dónde estaba exactamente esta mujer en ese momento. Si reacciona de esa manera, debería haber estado prestando atención. No es comprensible que después de tantos años sea cuando decide actuar. ¿Cómo es posible que si su hija estaba siendo hostigada durante toda su infancia, ahora, en este momento, diga que el asunto está superado? Claramente no lo está, ya que está causando problemas ahora. Además, si la madre sabía lo que sucedía, ¿por qué permitió que su hija viviera con la persona que la estaba dañando? Este video es la única evidencia que tenemos. Siento comunicarlo, pero en ¿Dónde estaba Ginny Hoffman? Resulta que el otro día, durante una entrevista, Daniela hizo un comentario que parece abrir la puerta a una nueva teoría sobre por qué Ginny busca venganza utilizando a su hija. Daniela mencionó que la señora Hoffman insiste en destacar que Héctor Parra tiene otras preferencias, sugiriendo que quizás no le gustan las mujeres. Por respeto, Daniela evitó profundizar en el tema, pero su falta de negación nos lleva a pensar que podría ser cierto. ¿Qué implicaciones podría tener esta nueva revelación? ¿Se trata de una estrategia de defensa de Ginny Hoffman o hay algo más detrás de todo esto? Entonces, si esto resulta ser cierto, eventualmente creo que Héctor lo confirmará, porque independientemente de su decisión, el verdadero tema aquí ni siquiera es si le gusta o no, si quiere o no. Eso ya no es relevante. Lo que importa es lo que esta mujer está haciendo, o más bien, la razón detrás de su enojo. ¿Ginny se enteró de esto mientras eran pareja? La verdad es que no conocemos los detalles de su relación. Imagino que la señora pensó, oye, me enteré de esta situación. Vi que no le gusta tanto el mole verde como el mole rojo. En lugar de dejarlo y respetar su elección, decidió llevarlo tras las rejas. ¿Cómo puede esta señora estar tan trastornada para usar a su hija como venganza? Me pongo en su lugar y pienso que debe ser una situación realmente difícil, emocionalmente hablando. Imagino que el proceso de aceptar algo así puede ser complicado para cualquiera. Decir, ya me enteré, puede ser devastador. Tal vez se sienta triste al descubrir que le gusta a otra persona. No estoy confirmando nada, solo repitiendo lo que Daniela sugirió. Es una situación difícil de aceptar. En lugar de buscar ayuda y resolver esto de la mejor manera posible, decide arrastrar a su hija a este lío en lugar de buscar ayuda y resolver la situación de la mejor manera posible. Ginny necesita superarlo y darse cuenta de la situación. Pero, ¿hasta dónde puede llegar la maldad? No sé qué piensen ustedes. Seguiremos descubriendo qué sucede con este tema de Héctor porque está muy intenso y se revelan cada vez más detalles sobre lo que está ocurriendo con Héctor Parra. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!